Después de una larga espera por ver más escenas de esta película, finalmente ya está aquí con nosotros el primer tráiler oficial de Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. Un tráiler que muchos de nosotros esperábamos y que nos dejó con varias sorpresas que solo aumentan más nuestras ganas de ver ya esta película. La verdad es increíble como nos podemos emocionar tanto por un simple avance, creo que muchos de los fans que siguen al pie de la letra del Monsterverse sabrán la alegría que les provocó ver por fin este avance. Y más aún sabiendo que estos monstruos unirán fuerzas para vencer al nuevo villano que buscará acabar con su existencia. En este video vamos a tratar de explicar todo lo que aparece en este tráiler y también algunas teorías que llegaron minutos después de que el tráiler fue lanzado. Así que sin más que agregar, comencemos de una buena vez. ¿Qué nos revela el avance? El tráiler comienza con la doctora Elaine Andrews hablando sobre cómo la civilización humana se equivocó al creer que la vida solo podía existir en la superficie del planeta. Seguido de esto nos muestran un plano en medio de un desierto y por la pirámide que se ve en el fondo es obvio decir que esta escena sucede en algún lugar del antiguo Egipto. Pero eso no es todo, pues vemos también cómo se logra abrir un cráter el cual emite una especie de luz colorida, la cual es muy similar a los vórtices que vimos en Godzilla vs Kong y que también vimos en Monarch Legacy of Monsters. De este cráter vemos salir una mano que inmediatamente sabemos que se trata del poderoso Kong, el cual está portando una especie de guante o protector metálico. Todavía se desconoce para qué sirve, pero más adelante hablamos de ello. Kong habitando la Tierra Hueca Finalmente nos mostraron unos breves segundos de la nueva vida de Kong viviendo en lo profundo de la Tierra. Vemos cómo el simio gigante logró ya adaptarse a su nuevo estilo de vida. Lejos de la presencia de Godzilla. Incluso vemos que siempre lo están monitoreando en unas naves que parecen ser mucho más avanzadas que las que usaron en la cinta anterior. Luego de eso vemos el regreso del personaje de la doctora Elaine Andrews acompañado del actor Dan Stevens, quien en este caso estará interpretando a un hombre llamado Trapper. No se tiene mucha información de este personaje, pero se dice que será un arqueólogo que estará obsesionado con los orígenes de los titanes. Seguido de esto vemos el momento exacto en el que Kong se cruza con la sombra de un titán que es mucho más grande que él. Vemos cómo el simio se está preparando para luchar con su hacha, pero al final se da cuenta que solo se trataba de la cría de otro titán. Sin embargo, este mini Kong no tiene el mismo color de pelaje que si tendrían otros miembros de la raza de Kong, y más adelante nos enteraremos a qué raza pertenece. Los Kongs no están extintos. En un momento clave del tráiler vemos nuevamente a Kong adentrándose en lo profundo de una cueva, encontrándose con varios cráneos pertenecientes a su raza. Todo este camino lo lleva a descubrir lo que muchos sospechábamos, y es que efectivamente Kong no era el último miembro de su especie como todos pensamos, encontrándose todo un escenario en el que había una gran tribu de simios sobrevivientes regados por todas partes, en lo que parece ser una especie de templo o santuario que dicho sea de paso, parecen estar adorando a alguien. La reacción del simio gigante es notoria, quedándose en shock al ver que todavía existen más miembros de su especie aún con vida. Esto después de permanecer varios años de su vida sin ver a ningún otro titán de su misma especie. Pero eso no es todo. En la siguiente escena vemos que estos simios están marcados con una huella o mancha en su pecho, mancha que es muy similar a la huella que vimos anteriormente. En esta toma también vemos que Kong no vino solo, sino que aparentemente fue llevado hasta ese lugar por el pequeño Kong. Y es aquí donde finalmente vemos la entrada del titán o rey Scar, quien vemos que tiene el hueso de la columna de un titán colgado en su hombro. Además parece ser que este titán estará furioso con el simio gigante, ya que él no tiene la marca en su pecho como lo tienen los demás. Es aquí donde podríamos decir que se viene una batalla épica entre estos dos gigantes. Godzilla evoluciona. Y ahora sí se viene lo más interesante, ya que esto nos confirma una filtración de hace un par de días. Y es que el tráiler nos dejó ver a un Godzilla quien se encontraba congelado en medio de la Antártida. Podemos ver aquí que el titán estaba pasando por una especie de metamorfosis, solo para que después lo veamos resurgir del hielo, y al mismo tiempo apreciar su nuevo diseño que decidieron darle. Cabe decir que esta apariencia ya se había filtrado en los juguetes de la película, esto a pocos días de que salga el tráiler. Solo que en ese entonces no sabíamos si se trataba de una figura de marketing o de una apariencia oficial. Esta vez vemos a un Godzilla que está un poco más delgado y con unas nuevas espinas dorsales, espinas que lucen como si fueran diamantes, y que le dan a Godzilla una apariencia más aterradora. Algunos dicen que es muy similar al diseño que vimos en la película de Godzilla 2000. Aún así, hay personas que se quejaron de la tonalidad rosa que decidieron darle, pues muchos dicen que les hubiera gustado más que le den el color rojo en lugar del rosado. Sin embargo, no se sabe del por qué Godzilla adoptará esta transformación. Algunos fans dicen que, de alguna forma, Godzilla en algún momento absorbió un poder o magia que hizo que sufra ese cambio. El nuevo imperio Más adelante vemos a los personajes de Trapper y Bernie en lo que pareciera ser la Isla Calavera. ¿Pero no que había sido destruida por la tormenta de Ghidorah? Pues tal parece ser que la tormenta desapareció o están en una zona segura donde la tormenta no los afecte. En esta toma vemos que se está realizando una especie de ritual o algo parecido, el cual parece abrir una entrada que conecta con algún lugar específico. Y también vemos, de cierto modo, al personaje de Gia estar presente en aquel lugar. Recordemos que Gia es proveniente de la Isla Calavera, y probablemente toda esta acción estará relacionado con la pequeña niña. Godzilla y Kong unirán fuerzas El tráiler finaliza mostrándonos a Godzilla y a Kong salir de un túnel en un ambiente que parece ser la Tierra Hueca, con los dos titanes corriendo hacia su nuevo oponente. Sin embargo, vemos otra vez que el simio gigante estará utilizando esta especie de guante o protección metálica. No hay mucha información sobre este aparato, pero si nos fijamos bien, parece como si le estuviera ayudando a Kong a mover su brazo de una mejor manera. En un inicio pensé que Kong había perdido el brazo, pero ya nos dimos cuenta que no es así. Parece más que el simio gigante se rompió el brazo en alguna batalla que tuvo, quizás fue el titán Scar luego de que Kong se negara rotundamente a inclinarse ante esta criatura. Aunque cabe la posibilidad de que también se trate de un aparato que sirva para absorber algún tipo de energía y devolverlo a sus oponentes. También vimos algunas escenas que nos dejaban ver la llegada de nuevas criaturas a la superficie. Esto se sabe ya que en una escena vemos al titán Scar rugir en una playa de Brasil. Quizás se abrió un gigantesco cráter y todas las criaturas de la Tierra Hueca están escalando hacia la superficie, causando mucho caos y destrucción a los habitantes de aquel país. No cabe duda que este fue el tráiler más esperado de la Expo 2023. La cinta llegará a salas de cine el 11 de abril del 2024, por lo que estaremos muy pendientes de todo lo que se libere más adelante sobre esta película. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram. El link está en la descripción. Si te gusta mi contenido, la mejor forma de apoyar este humilde canal es dando clic en el botón de suscribirte. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!